chachas bienvenidas a un nuevo blog como están feliz sábado chicas del día de hoy no sé qué les voy a grabar ando media cuajadona pero bueno ya vamos a botar la pereza déjeme contarles que me ven un poquito un poquito piqui porque voy a conocer a otra suscriptora el día de hoy me invito a comer guandules hace mucho que ella y yo estamos relajando muchachas en instagram porque ella siempre more que te invito guandules que ven y pues vivimos cerca ella vive cerca de donde yo las llevo a las tiendas siempre de las he llevado donde venden las cosas de decoraciones por aquí entonces pues le digo yo bueno pues que no se diga más voy a ir y también no sé cuánto tiempo me tarde donde ella muchachas quiero ir a burlington porque tenemos el tiempo encima con lo que es las decoraciones de navidad les digo que por primera vez en la vida muchachas yo estoy cuajadísima no tengo nada en mente todavía más que creo que voy a decorar tradicional este año no quiero como colores rosa o colores así bueno rosa tuve el año pasado y también que para mí la navidad no es muy motivadora que se diga yo ya les he comentado entonces pero por camilita me toca por la niña y también por ustedes porque a lo mejor alguna de las ideas mía les sirva alguna yo sé que muchas de ustedes se relajan viendo decoraciones de navidad no tengo nada en mente muchachas de los juro y se los prometo no tengo nada 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 en mente ni para la cocina ni para el baño ni para la sala no he planeado prácticamente nada porque hace muchísimo tiempo que no voy a burlington y no voy a a tijimax aunque tijimax a mí no me gusta casi el tijimax de aquí casi nunca hay nada siempre nada o sea tijimax para mí aquí el que yo tengo cerquita no vale o no cuenta si no es burlington como que no también hay un macy's a la parte cuando yo la llevo a burlington a la par hay un macy's y a veces ahí pues hay algunas cosas y no son como que tan caras porque no es un macy's como en un mall es un macy's pequeño si salgo temprano de donde la amiga donde vamos vamos a ir a burlington a ver qué hay a ver decoraciones para empezar la próxima semana con las compras o con lo que vamos a ver bueno tal vez no con las compras pero para ir cogiendo ideas porque para el coffee bar ya tengo las ideas muchachas como voy a hacer lo mismo solo que le voy a estar cambiando los coloritos le vamos a estar poniendo coloritos rojos y en la sala lo voy a lo pienso hacer tradicional los colores de la navidad porque quiero si lo voy a hacer quiero darme ese gusto de que se vea como que en realidad es navidad que los otros colores para mí se ven delicados pero lo quiero hacer así este año pues entonces necesito ir a burlington a ver qué que hay para ir tomando ideas y decir esto lo pondría aquí o esto lo pondría allá así que son las 11 y 45 de la mañana hoy es viernes ustedes van a ver este vídeo mañana mi suscriptora prometió dejarse grabar un poquito yo espero que sí también les cuento que el día de ayer conocí otra chulada muchachas que me vino a ver de boston para que usted sepa de boston mi amor ay yo quedé enamorada miren era tanta la emoción que ni nos sacamos fotos ella se sacó una foto conmigo y se la voy a poner por aquí ella es dominicana también pero quedé enganchadísima con esa mujer que mujer más dulce me recordó muchísimo a isaac home de hecho yo le dije a ella que se parecían mucho chicas a isaac home parecidas bella quedé enamorada yo quiero volver a ver pronto le mando un beso y a su esposo un amor de verdad su esposo mi respeto para su esposo more dígale que quedé encantada con usted y espero pues que vengan ella me dijo que yo podía ir para allá también cuando yo quisiera que me donaba hasta la casa pero esperan dios pronto volvernos a ver porque quedó enganchada ya con mi cafecito le encantó el cafecito que le hice porque fue una visita express no me dio tiempo ni de cocinarle ni de nada nada más le di un café bueno vámonos para la calle vamos a ver qué es lo que vamos a ir a comer el día de hoy nos vemos ahorita muchacha a coger frío no está tan frío hoy día voy a agarrar el bus porque ya les he mencionado que el tren me deja botada para las que les vaya a gustar mi labial es uno de maybelline déjense los muestro es este porque a veces me preguntan miren es este es el número 75 de maybelline no haré mis uñas que tenía que hacerme la mano y no por andarte vaga no me he hecho nada voy a llevar mi cargador porque luego se me queda miren ese labial es precioso muchachos ahora para otoño pero precioso preciosos preciosísimos hermoso bueno a mí me encantan los coloritos así chicas el color como café voy a buscar voy a llevar un ya que es liviano porque yo cuando ando como muy ya que muy pesado no no tengo paz que me puse me puse está esta cosa déjenme enseñar en jeans como siempre ustedes saben que a mí me gustan mucho los jeans esta suerita muchachas es de chain la compré el año pasado la que diga que no es envidiosa no es cierto a mí me encantan las sueritas así esta y otra de gatito que tengo las pedí en chain el año pasado y me voy a llevar mi cartera mire hoy por primera vez en la vida me voy a llevar esta cartera yo no soy mucho de andar cartera porque las debo botada pero por si voy a burlington y compro algo este tengo esta tiene el cordón largo miren muchachas que uno se la puede colgar así como vean como así larga 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 o también la pueden dar de mano esta me la regalaron para navidad del año pasado les decía ya me perdí que éstas son de chain muchachas por si les interesa voy a ver si consigo los links tengo también un haul que les voy a grabar de lo que pedí versus lo que recibí pero una parte nada más porque lo que pedí fueron como cuatro camisas en chain ya me vinieron pero tengo otra ropa que compraba y también se las quiero mostrar eso se lo voy a grabar para la otra semana yo no soy mucho de pedir ropa por internet porque a veces no quedo ni contenta y a veces no me queda entonces prefiero mejor comprarla en la tienda y mostrársela hoy si me voy porque ya es tarde que debe llegar a las doce y media le digo a ella te estoy chanceando y ella goza conmigo me dice es que ahora viene more y le digo yo como a las doce y media te estoy chanceando estoy esperándola a ella que venga porque de donde vive de donde me bajé perdón hay que caminar y no conozco entonces ella va a venir por mí aquí la estoy esperando está frío un poco pero ya uno caminando no lo siente ya después en la tienda está demasiado caliente hace demasiado calor y uno con ese montón de ya que encima ni comprar tranquilo puede pero me dejó un mensaje dice que ya casi este blog va a ser más de bla 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 muchachos pero la otra semana les voy a traer unos blogs perrones y a todas margaritas o sea bonitos pues en honduras dice macizo gracias di que ve ya ve ya ve ya ve ya me dice un taxista yo le digo a ustedes muchacha muchachona ya llegué a la casa yo le digo a la muchacha mi amiga mi suscriptora bueno ya no suscriptora amiga porque tuvimos una conexión tremenda yo le decía ya que a uno le pasa eso muchacha que alguna vez conoce personas que son como como les decía la vez pasada del amor a primera vista así ya me tomé mi cafecito con canela y nuez moscada porque así me recibió ya sabe que a mí me gusta el café con nuez moscada enamorada de su casa se la voy a mostrar porque ya ella me dio permiso ahorita en un ratito comemos y les voy a enseñar la belleza de casa que tiene yo le digo que de aquí ya no me saca mucha ventana chicas y mucha luz y todavía está el chingo otoño como en la mía porque yo todavía no quito lo de otoño pero ya en una semana en dos semanitas se fue el otoño por ahí viene lo del baño y todo a buscar ideas para ustedes a lo mejor alguna de ustedes miren que chula la mata esa esa mata está bonita amores preciosa les sirve les voy a enseñar la salita que preciosa para que vean cuando cuando a una mujer le gusta decorar con dos que tres cositas el cambio es grande muchachas grande yo estoy enamorada de la claridad que tiene yo quisiera por lo menos pues en mi casa tener esas grandes ventanas pero bueno si las tengo pero ustedes saben que yo tengo dividida la sala entonces por eso es que ustedes ven medio oscurito siempre por allá pero hoy si me van a ver con todas las imperfecciones miren que preciosa este cuadro está bello more a mi orden ella tiene ella tiene miren ella hace también sus diy muchachas miren que bonita su velita tiene sus coloritos de de otoño muy acogedor a su sala y en el centro tiene esas flores que son el toque otoñal que que la mayoría le damos vean que bonito ella dice que eso es como para poner una vela pero ella lo utilizó para para poner flores esa mata que está preciosa en hondura mi mamá tiene muchas matas así chicas porque le encantan porque también para eso hay que hay que tener talento more para cuidar las flores porque a mí a mí eso no se me da miren miren que preciosa chica díganme si no es una sala de ensueño que ella tiene dios se la bendiga y que conste que la estoy enseñando porque me dieron permiso es porque después no me van a querer invitar no porque me van a grabar jajaja ella me dijo si le doy permiso para que me grabe la van a conocer en un ratito es dominicana muchachas las dejo vamos a entrarle al diente a comer y a platicar un ratito me mala de una vez aquí que está muy clarito para que te vean con toda imperfecciones como a mí hola chicas les vamos a contar que bueno tú sabes que a mí también me mira mi cauli chicas ella ella es fan de mi cauli ya lo saben aquí en parte jenny alonso jenny tuve aquí tiene una fans ella mira mucho a mi cauli ella conoció a mi a mi cauli la conoció por mí verdad mana sí y a jenny la conoció por mi cauli una cadena una cadena andamos una enrolladera por aquí ella es de donde tú eres mana santiago de santiago para las que son para allá miren ya conocí una paisana de ustedes more que cocinaste moro de guandule con carne de res ensalada de papa y frito de ensalada de papa me mato de una vez vamos a comer de una vez ya muchacha hablamos ahorita ya regresé chicas de donde andaba de visitar a mi amiga mi suscriptora que conoce a mi oh my god muchacha no tengo palabras para expresar lo bien que me sentí en esa casa lo bonito que me trataron la comida deliciosa como no se imaginan deliciosa ella me dio comida hasta para que trajera me dio mi lunch porque yo como comida de noche a las 10 de la noche iban no cenando me da hambre tengo como ese problema que me da ansiedad por la noche yo como mi arroz y lo que agarre me lo como a esa hora por eso la gordura y sus niñas preciosas de verdad more gracias por recibirme en tu casa de verdad tu esposo una súper persona súper mega persona muy amable me estaba felicitando porque él me estaba diciendo chica que yo sirvo de motivación para para su esposa y créanme que eso me llegó al corazón me hizo sentir muy bien hay algunos días yo le decía a ella o a ellos que uno no quiere seguir pero cuando uno se da cuenta que lo que uno hace está sirviendo a otras personas o les está motivando les está sirviendo de ayuda dan ganas de seguir adelante y muchas gracias por haberme recibido en su casa espero volver pronto pronto amores este blog es súper cortito yo sé que no les va a gustar a lo mejor porque está bien cortito pero la voy a dejar hasta aquí porque miren ando con dolorcito de cabecita y necesito ponerme a trabajar en algo chicas a buscar ideas para hacerle los día y guay para esta semana que viene esta semana esperen muchos día y guay y muchos a de tienda a las que les gusta ir de tienda conmigo esta semana me la llevo si dios permite ya vamos a entrarle con todo con todo con todo lo de navidad y tengo mucho trabajo pero por hoy día necesito descansar quiero acostarme a dormir un ratito para ponerme a trabajar en algunas cosas las quiero chicas no olviden suscribirse comentar dejarme su like por supuesto compartir si ustedes así lo desean yo sé que algunas van a decir Karen ese blog no duró nada pero para que no me extrañen pues para que no me extrañen porque en realidad esta semana no les pude grabar otro tipo de video para hoy día o más largo porque no he tenido una semana como que tan activa pero el lunes les voy a traer un video no sé si les voy a traer un blog o les voy a traer un video bueno les quiero decir chicas que quiero hacerles el video de las preguntas y respuestas pero quiero que las hagan ustedes se las voy a publicar en la comunidad para que ustedes me hagan las preguntas que me quieran hacer y yo respondérselas en un video ok nos vemos chicas las quiero dios me las bendiga mis viejas chulas preciosas que estén muy bien feliz fin de semana que gocen muchísimo y que gasten poco ya saben pórtense bien para que la pasen buena y si se portan mal lo invitan bye